Háblame suave, hay algo en tu mirada No te aferres del dolor y no llores más Sé cómo te sientes por dentro, me he sentido igual Hay algo en ti que está cambiando, ya lo verás No hay por qué llorar, aun te aburrirás No hay por qué llorar No hay por qué llorar, tienes tu silencio No hay por qué llorar Dame un suspiro y dame un susurro Dame un beso antes de que me digas adiós Lo pronto me están a pecho, no lo tengo que estar mal Seguiré pensando en ti siempre Los momentos que pasamos, nena No hay por qué llorar No hay por qué llorar No hay por qué llorar, tienes tu silencio No hay por qué llorar 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 Y no te olvides Que nunca mentí Y por favor recuerda Cómo me siento yo ahora Tienes que hacerlo a tu pinta Pero andarás bien, cariño